Si nosotros, ¿acaso zurda conducta tendrá el don de la ubicuidad? Porque mira la ipad, 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 aquí la estamos tratando de la cara. Aquí están, ahí, a ver, ahí, ahí, estamos adentro, estamos... Mira, pero nada, estas fotos son de Tupamar o sea... No, estamos adentro de la guarimba, negra. Estamos adentro de la guarimba. Vamos a... ¿Quién es el que dirige ahí? ¿Quién será ese? Ahí está, mira, aquí se les ven las caras, mira. Mira, 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 mira las motos, mira las motos. Mira las motos, mira las gorras, ¿somos nosotros acaso agentes infiltrados Tupamaros desde la calle B? Mira la señora, hay una señora que estaba ahí, chico. No, chico, no le da ni pena, mira la motico, mira, eh. Mira, pero este es Tupamaro, Bango, ¿tú quieres Tupamaro? No, no, Tupamaro nunca, jamás. Tupamaro es una gente seria, una organización revolucionaria seria, matean ese tipo de situaciones de payasada, porque tienen una payasada allá afuera, una mamadera de gallo, no hay ni consignas con ideologías, no hay formación política, imagina lo que hay un poco de malandro en esa broma, chica. Mira, malandro con esteroides. Sí, banda de malandro, son banda de malandro. Mira esto. Y ahí están haciendo, bueno, lo que nosotros hemos denominado la noche de los cristales rotos, pues que es el factismo... Y a la basurita que le dejó Cari temprano, eh. Mira, mira, qué bello. O Cari, por favor, recoge la basura, asume alguna de tus consecuencias políticas o administrativas. Ahora cuando pasamos con la peluca, que nos pusimos la peluca temprano, que nos tomamos un café allá en el sitio, en la casa... En la panadería. En la panadería. Ustedes estaban hablando de la basura y nosotros lo estábamos escuchando. Y teníamos una amiga que no te voy a decir quién es, Elio. Hola, Elio. Elio, que es el que está dirigiendo la guarimba. Y el señor del queso, que también te ha metido en la cosa de la guarimba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Viste? Mira, y una cosa que les vamos a decir... ¡Caído, hermano, caído! Una cosa que les vamos a decir, mango con peluca es horrible. Es muy feo. Pero yo, con peluca, eso es risa. Es un calor. Y además pasamos en un volvague. Pero mira, mira, ¡ay! ¡Ay! ¡Mira, mira cómo los tenemos ahí de ploteado! ¡Ploteado! ¡Mira, me lleva la gasolina! ¡Eso es limonada! ¡Eso es limonada! ¿En qué edificio viven? ¿Cuántas toneladas de basura les entregó Cari? Mira, a ver, reunión... Mandando línea, a ver, bajando línea. Reunión y no es una reunión de consejo comunal. ¡Ahí está! Ahí está el fascismo de bordado. Pero miren, vengámonos para acá, ya es que nos interceptamos desde la calle B. Mira, el que tiene los esteroides. El señor de los esteroides, mira. Eso, ve, mira, tal... ¡Cómo entrompar en la calle B! Vamos algún día a buscar a cabeza de mango en venezolana de televisión. ¡Qué pasa! ¡A la negra! ¡Tenemos que tomarme en ese espacio! Mira, muchachos de camisa azul, sabemos tu nombre, tu apellido, cédula, identidad... Y después en la guarimba hablamos, después del 5 de marzo. Y aquí tu novia le manda mensajes de amor a Pedro Carvajalino. Yo lo he visto, chavo. Yo solo se la pasa. No me metas en problemas, negra, que el tipo se inyecta muchos esteroides. Sí, el papel es el esteroide. Estando línea, vale. Así mismo, mira. Miren, un muchacho jugando a la rebeldía. ¡Ay, qué locos, qué locos! ¡Qué locos somos! Mira, vénganse para acá, señor coordinador. ¡Ay, qué locos! ¡Ay, qué locos!